... Recién hablábamos justamente con la jefa de la UDAI, Cristina Adal, de lo lindo de poder federalizar este tipo de operativos. ANSES Verano existe hace muchísimos años, pero siempre estuvo enfocado en la costa atlántica. Así que afortunadamente, y más que por fortuna, por decisión política del Gobierno Nacional, este tipo de operativos se ha federalizado. Hemos estado en la región cuyo hemos estado en San Luis, en San Juan, y por último en Mendoza, tratando ya de cerrar, porque esta quincena ya vamos a ir finalizando con este tipo de operativos. Hemos estado en Malargue, lunes y martes, hoy y mañana acá en la ciudad de San Rafael, y el día viernes en el Valle Grande. Así que, pudiendo, decimos que también esto nos permite recuperar un poco el tiempo perdido. Nuestro organismo estuvo cerrado durante dos meses por completo. La reapertura fue progresiva al día de hoy. Tenemos personal dentro de los grupos de riesgo que está en su hogar, así que nuestra capacidad operativa se ha resentido, por supuesto, al mismo tiempo que aumentó notablemente nuestra cantidad de beneficiarios. Recordemos que en el 2020 se implementó el ingreso familiar de emergencia, ATP, Bono Salud, todo pasó por ANSES. Así que nuestra tarea ha sido fundamental en tiempos de pandemia para acompañar a un montón de argentinos y argentinas, por un lado, y por otro lado como una herramienta imprescindible de reactivación económica, porque toda la inversión que realiza la seguridad social es inversión que se vuelca al consumo y es un motor económico. Así que esta tarea es fundamental, nos permite recuperar un poco el tiempo perdido, atender en esta unidad de atención móvil, descomprime un poco la UDAI, y al mismo tiempo también poder recibir a los turistas en este hermoso departamento. Con la atención tal vez también han quedado con algún trámite pendiente, así que también los estamos atendiendo. Bueno, los tipos de consultas son amplios, porque puede ser la consulta de un expediente jubilatorio, consultas de créditos, también simulando créditos para ver si pueden solicitar jubilados y pensionados, que se habilitó el día 5 de enero, después de 11 meses que no se pudieron solicitar créditos, o no se descontaron las cuotas de los créditos vigentes, también es una consulta repetitiva, pero después tenemos reclamos de asignación universal por hijo, salario familiar, consulta de fondo de desempleo. La verdad que es muy importante, y en estos tiempos de una pandemia, que lamentablemente la tenemos actualmente y estamos tratando de salir adelante con la vacuna, pero que todavía hay que estar cuidándonos en las dependencias que nosotros estamos atendiendo con turno, poder realizar al mismo tiempo un operativo que se atiende espontáneamente, por orden de llegada, permite descomprimir un montón de trámites y de consultas a un montón de vecinos y vecinas.